¡Hoy estamos con Pedrito! Ahora sí, la sorpresa que nos tiene es que nos encantan las mujeres, Pedrito. No, lo odiamos. Y hablar de la celulitis. ¿Les encanta a las mujeres hablar de la celulitis? De otras. Es sarcasmo, linda. Ah, yo pensé, de hablar de las de otras. Ay, qué visto, güey. Fíjate que el problema de la celulitis en las mujeres, hay hombres que también la sufren, pero al final menos porque es una cuestión de tipo hormonal. Las mujeres se les mueven mucho las hormonas permanentemente en el transcurso de su vida. A nosotros menos. Por ejemplo, a las mujeres tienen menopausia. Nosotros los hombres tenemos andropausia, pero yo, por ejemplo, ni la sentí. Podrías tener un hijo ahorita todavía, luego. No, yo ya no. Yo ya no. Un mini-piter, un mini-piter. ¿Te imaginas qué asco? No, no, qué cosa tan asco. Pero vamos a empezar a ver las mujeres del espectáculo famosas que desgraciadamente salen con seguros. Vean quién es esta, que yo la adoro a esta. Ay, es Kim Kardashian. Ay, santo Dios. No, 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 es mexicana. Galilea Montijo. Así es. Pero fíjate, ese cuero tón de mujer. No, pero ya no está así. No, ahorita no. Ya no está así. Eso fue recién yo creo que cuando se casó con él. Ahorita está hecho un malo. Ah, no todavía andaba con Krasovsky. Ay, pobre. Si no, qué mal. Pero vela, de lejos, ahí está Krasovsky, claro. Enojado. Bueno, hijo, ¿por qué no le da masajes Krasovsky para que...? No, pero ¿sabes qué? Que no se quite. Disminuye, disminuye, pero no se quita. Mira, yo te voy a decir. Ella tuvo su bebé y ¿qué tal quedó? Muy bien. Preciosa. Mejor que lo que sea. Y la ves en la tele y es una cosa maravillosa. Y aparte cuando tienes las pompis grandes, pues es también mucho más difícil cuidar de la temblitis. Claro, porque hay mucho más espacio para que se guarde ese asunto. Más grasa, básicamente. Oigan, y una flaquita chaparra que no hablaba español no hace mucho, la vemos acá. Vean esta. Creo que ya sé quién es. Ya sabes quién es, claro. Es Eva Longoria, ¿no? Es Eva Longoria, ¿no? ¿Eva Longoria? ¿En qué? Mira nomás, Eva Longoria, que vestida se ve como una modelo que es flaquita. Resulta que no es tan flaquita. Oye, pero hasta en la espalda tiene, ¿eh? No, y panza. A ver, no estaba en sus días. La voy a defender. Puedes estar en tus días o puedes estar en la playa y retienes líquidos. Oye. No es lo mismo el cuerpo que tengas aquí en un estudio fotográfico. O en un estudio fotográfico que te retoquen. Y con una luz espectacular. O te tomaste los cocolocos. Solo la chula se ve bien en la playa. No, es cierto. Te digo, somos seres humanos todos. Y todos tenemos errores en el cuerpo. Ay, sí. Imagínate, una hermosísima y de repente le ves un Juanete que el dedo a 90 grados para allá. Apuntando para la división del norte. ¿Qué es eso? Un sexto dedo. ¡Ay! Oye, pero que por el hecho de ser famosas no tienen permiso de ser imperfectos. Miren esta que sigue. Esta es Ringer y es famosísima. Por eso vivo. Mira nomás. Ay, Britney. Mi Britney. Ay, ¿cómo la descubrieron? En los cabos. ¿Le conocen la tepalcuana? Crecimos con Britney. En los cabos. Mira nomás, ¿qué tal la soleada que tiene? Pero sí, en las pompis las tiene totalmente arrugadas de la piel de naranja. Te voy a decir una cosa, de verdad, igual estoy fatal. Y ella tenía hijos, ¿eh? Pero está padre saber que, digo, son de carne y huesos. Ah, no, sí, claro, ¿no? ¿Y qué es un tema? Yo a veces me pongo pesadero. No, ¿sabes qué? Eso está padre. Lo malo es que luego llega la gente y se burla de sus imperfecciones cuando todas esas personas están igual. Bueno, pero son famosas. Eso sí está cañón. Son famosas. ¿Y eso qué? Pero ¿qué tiene que ver? Ay, ya iba a decir una impropiedad. Díganla, díganla. Con esas gordas espantosas. Ay, ahí vamos. Entonces se ponen a... No, mejor ya no digo porque me ponen semáforo. Miren esta que es mexicana, la adoramos. La adoramos. Vean. Vean. Pero ve la pierna a los muslos, con esas piernononas, pues es Angélica Valle. Ah. Y mi Angélica, que ella tiene el problema del sobrepeso. Sube y baja, sube y baja, y no nada más debe de tener celulitis y no estrías. Pero imagínate que... Porque eso pasa cuando la gente sube y baja. ¿Qué trauma? Que entonces no te puedas poner una minifala, ¿no? Pero es que no es que no te la puedas poner. Tienes que estar a hacerlo de ti misma y que te haga un pepino. Te la pones y que te valga gorro. Ella se la pone. Y si tienes la rodilla como garapiñado, pues ni modo. Sí, ni modo. Pues así estás. Oigan, y la... Vean esto, ya iba a decir el nombre. Ya iba a decir el nombre, Pedrito. Esta me encanta porque es una de mis actrices favoritas gringas. Mira nomás. No manches. Ve nomás. Jennifer, ¿qué ibas a decir? ¿Es como piernas de elefante? Jennifer Garner. No, Jennifer Love, Feuill. Ah, Jennifer. No, me encanta. Mira. No te la puedo creer. Pero esto fue cuando la dejó Enrique Iglesias, seguro. ¿Aquí con Enrique? Sí, claro. Esta, ¿se acuerdan cuando hablaba con los muertos, que veía muertos? Ese programa me fascinaba, pues ya lo quitaron. Pero es que también, ¿sabes qué pasa? No ves las revistas y te ponen la vara muy alta. Y entonces todas las modelos están retocadas y ni siquiera las modelos están así, señoras. O pesan 45 kilos y miden una chileta. Pero la delgadez tampoco es símbolo de que sea la celulitis inexistente. Yo conozco mujeres, pero verdaderamente así, que tienen celulitis. Vos vean esta hermosura, que la vida es, mira nomás. Imagínate cómo le cuelga el muslo, le papalotean contra el otro. La vergara, la vergara. No, vean quién es. A la hora que la vean se van a querer dar un balazo. ¡Rihanna! ¡Ay, Pedro! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Pedro! Bueno, ahora nosotros vamos a enseñarles nuestras... Oye, pero es que es lo que yo digo, o sea, está bien, todo el mundo es imperfecto. Por supuesto. Pero se me hace que es muy mala onda, que luego la gente cree que porque sales en la televisión no tienes derecho a tener una imperfección. Lo que pasa es que esta chama te exige estar bien, estar delegada. Sí, pero luego te exige y entonces te vas a operar y te vas a cambiar todo. No, por supuesto que no, ¿eh? No, hay que aceptarte como... Así lo importante es que todas las mujeres en mayor o menor medida padecemos de este tipo de problemas. Hay que aceptarnos, hay que estar seguras, hay que tomar mucha agua. Les vamos a mostrar, les vamos a mostrar. A ver, enséñale tú. Bájatelos. Vamos a enseñarles. Lo que acabo de decir es muy importante, como mujeres apoyarnos. Por supuesto. Porque luego somos las que nos echamos... Porque las mujeres son las peores enemigas de las otras mujeres. Es lo que trato de decir exactamente. Gracias, Pedrito. Gracias.